Hola Silvana, ¿qué tal amigo? ¿Cómo la pasa en este día bueno? Hoy es un día como ya lo han visto importante porque faltan solamente 100 días para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 así es que esto es lo que tenemos que saber. Estamos a 100 días para que inicie la Copa Mundial de Rusia 2018 así que los preparativos para la fiesta más grande del fútbol cada vez está más cerca. Pues el próximo 14 de junio inaugurará el torneo Rusia contra Arabia Saudita y Telemundo dirá presente en Rusia de donde te traeremos los mejores goles las jugadas más espectaculares, las atajadas salvadoras y las acciones más polémicas todo esto tendrá cabida amigos en nuestra pantalla nuestros países latinoamericanos están listos México que participa en un Mundial por 17ª ocasión en su historia mientras que Panamá llega por primera vez a un Mundial faltan solamente 100 días para que ruede el balón en el estadio de la capital rusa 100 días para que el mundo se paralice para conocer el nuevo monarca del fútbol mundial 100 días para que 32 países olviden todas sus diferencias para unirse alrededor de un balón 100 días para que la nación más grande del mundo abra sus puertas a miles de aficionados que llegarán de todos los rincones del planeta 100 días para que las estrellas más grandes del planeta piensen en el escenario máximo del verdadero rey de los deportes 100 días para que los titanes continúen su gran legado y sigan sumando logros a su ya condecorada historia ¿Cómo no ver en Brasil al gran favorito? 100 días para que volvamos a bailar con sabor a café 100 días para volver a conquistar el mundo con mucha garra 100 días para ver el regreso de un animador del torneo después de 36 años 100 días para que veamos que no fue casualidad, fue pura vida 100 días para que una pequeña isla vikinga y un país de la mitad del mundo nos demuestren que no hay enemigos pequeños 100 días para levantar la cabeza y tener tu revancha 100 días para ser el mejor de la historia 100 días para volver a soñar con el quinto partido Ahí te hablan México 100 días para vivir la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 por la pantalla de Telemundo Utah En toda la cadena Telemundo a lo largo y ancho de la nación la locura ya por la Copa Mundial Silvana hoy a 100 días ¿no? Así es Enrique ¿y qué nos tienes por aquí? Balón original de la Copa Mundial Rusia 2018 que queremos regalarle a nuestros amigos televidentes Si quieren ganárselo vayan en este momento a Telemundo Utah Facebook y que la persona que nos diga cuántos partidos se estarán jugando en esta Copa Mundial se lo llevan ¿cuántos crees tú que se estarán jugando? No sé ¿pero yo me lo puedo ganar? No, tú no puedes participar Si quieren ganarse este balón váyase en este momento a Facebook Telemundo Utah Silvana que nos ponga cuántos partidos se estarán jugando en toda la Copa Mundial y se gana este precioso balón original